Cambiamos de tema para seguir dando cobertura a la caravana del migrante ya que unos 1500 migrantes centroamericanos que llegaron la última semana a la frontera con México lograron cruzar el país esta precisa madrugada aprovechando que bajó la vigilancia por parte de las autoridades mexicanas y tenemos los detalles al respecto porque nuestro equipo de Noticias 7 está delegado en aquel lugar desde el sábado pasado, así que veamos la información. Noticias 7 Noticias 8 Noticias 8 Noticias 8 Noticias 8 Noticias 8 Noticias 8 Noticias 8